Hoy se marchará en contra de la reforma laboral, será a partir de las 18, desde Plaza San Martín. Esta iniciativa está impulsada por el Frente Sindical y Social, que está nucleado por CGT, CTA, FURC, agrupaciones y organizaciones barriales. A este frente pertenece Irma Ciani, la Secretaria Adjunta de CGT. Irma, buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, Noelia, muchísimas gracias a ustedes. La convocatoria está hecha para que todos los trabajadores participemos, Irma. Sí, exactamente. El Frente Sindical y Social invita, convoca a toda la comunidad, a todos los que hoy se consideran trabajadores y que están sufriendo los embates de este modelo que rebaja salarios, que produce despidos y que vulnera todos los derechos de los trabajadores. Irma, usted habló de la monopolización del discurso del Gobierno Nacional. ¿A qué hacía referencia? Yo hacía referencia a que cuando entramos a cualquier medio y queremos ver noticias o queremos ver cualquier tipo de programas que tenga que ver con la actualidad política y que tiene como contenido la actividad laboral, previsional, se escucha la campana del gobierno nada más. No está la voz de los trabajadores. No tenemos hoy medios que permitan a la oposición, a los políticos, hablar a favor de los trabajadores o por lo menos escuchar análisis exhaustivos de las reformas que están en ciernes y que la gente pueda realmente ver cuáles son o cuáles serían los resultados de la aplicación de esto que no es reforma, que es ajuste. Irma, su mirada crítica también recae sobre los dirigentes nacionales. Según sus dichos, han vendido los derechos de los trabajadores. Sí, porque nosotros tenemos referentes nacionales, son nuestros hermanos en la actividad gremial, nuestros hermanos en la lucha, pero no creo, yo considero que no han hecho todo lo necesario para revertir esta situación. El hecho de haber cambiado o haberle dado alguna pincelada a la reforma laboral es muy poco. Entonces entiendo que se ha hecho una entrega de derechos de todos los trabajadores que representan conquistas laborales de toda la historia del movimiento obrero argentino. Nosotros tenemos casi 100 años de historia recorriendo todo un lineamiento legal para ampliar derechos para los trabajadores. Y sin embargo, si nosotros lo miramos en retrospectiva, vemos que los trabajadores con la aplicación de este ajuste laboral vamos a volver 100 años atrás. Y no lo digo yo, hay un análisis muy profundo del doctor Zapia, que fue ministro de Trabajo de la provincia, del gobierno del doctor Angelos, donde él, bueno, explica con absoluta claridad este retroceso. Sin representación en Buenos Aires a nivel nacional, ¿se duplica el esfuerzo entonces desde el interior? Es que es el interior, es el desde abajo el que está impulsando la verdadera lucha. Si nosotros tomamos, digamos, en perspectiva la situación, podemos notar que desde Río Cuarto partió el germen de la unidad entre todas las organizaciones sindicales de todas las regionales de CGT de la provincia de Córdoba. Este fue un efecto multiplicante a lo largo y ancho del país, donde todas las regionales y todas las organizaciones sindicales que no tenían un contacto directo, no estaban relacionadas entre sí, empezaron a tomar conciencia que solamente la unidad en la acción, por encima de lo que puede ser la unidad de concepción, nos pusimos de acuerdo y estamos empujando para que la reforma previsional no se produzca en las condiciones en que está expresada y para que el ajuste laboral no se dé en casi ninguno de los términos en que está planteado. Volveríamos a principios del siglo cuando no había horario de trabajo, cuando no se pagaban las horas extras, cuando no existía la indemnización, cuando no existía legislación laboral. Nosotros tenemos dos instrumentos, discúlpame, dos instrumentos idóneos. Uno, el convenio colectivo de trabajo y específicamente la ley de contrato de trabajo. Y esos dos instrumentos legales son intocables para los trabajadores. Irma, a las 18 entonces reiteramos es la concentración en Plaza San Martín, la movilización será hasta Plaza Roca. Agradecidos de este aporte en la mañana aquí de Unirío TV. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.